Pero no menos que coches, hoy tenemos la Renault Express, un vehículo que ha repartido más que relaciones de una discoteca. Lo tenía el pintor de tu barrio, José el albañil y hasta el panadero de tu pueblo. Pero si le ponías unas cortinas, te ibas de fin de semana con tu familia. Motor 1.6 diesel era más duro que un puñetazo de base spencer. Subías igual que bajabas. Cuanto más peso le metías, mejor aceleraba. Si cogías un buen atasco, su temperatura subía como la luz en el 2021. La ponías a 120, parecía que ibas a la velocidad de la luz. Vibraba tanto que se te caían hasta los empastes. Dicen que si le pones la escalera en el techo, cogías los 130. Si ibas cargado, tenías menos frenos que el carro del Prika. Un día atropelló un jabalí y solo se rompió un faro. En caso de apocalipsis zombie, te recomiendan este vehículo. Y recuerda, si quieres fiabilidad, poco consumo y lo más parecido a un tanque, ¡Cómprate una express!